Sale la noche aunque no quiere hanguear Tiene pa' la amiga que la suelen son sacar Miga en los sitios y no tiene que pagar Sabe que está por encima de las demás Tiene una carita, es una nena linda No sé qué está atrás, es una nena popular Todos mueren por tenerla Soltera pero nunca sola Llama la atención de solo verla Y tiene lo suyo, se le nota Todos mueren por tenerla Soltera pero nunca sola Quiere vivir su vida ya que solo hay una sola Ella será su guía y más Cuando sabe que es la más buena que está Ella se quiere amanecer Y de maldad, aunque mañana tenga universidad Dice que sabe y tiene todo lo que tienta Y alborotan los sentidos de cualquiera Que se acerca, si ya yo he sido testigo Todos mueren por tenerla Soltera pero nunca sola Soltera pero nunca sola Soltera pero nunca sola Llama la atención de solo verla Y tiene lo suyo, se le nota Todos mueren por tenerla Soltera pero nunca sola Quiere vivir su vida ya que solo hay una sola Popular mucho la y todo el mundo la quiere Pero en realidad son muy pocos las que la tienen Tiene lo suyo y casi nadie la mantiene Aunque le gusta salir toditos los piquenes Hablando claro Mata la liga con su estilo Tiene un corte caro Ay, con una sí, yo sí que me amarro Hablando claro Mata la liga con su estilo Tiene un corte caro La nena tiene un flow malo Y como de costumbre Sale en la noche aunque no quiere jankear Tiene pa' la amiga que la suelen sosacar Llega a los sitios y no tiene que pagar Sabe que está por encima de las demás Tiene una carita Es una nena Ya no se queda atrás Es una nena popular Todos mueren por tenerla Soltera pero nunca sola Llama la atención de solo verla Y tiene lo suyo se le nota Todos mueren por tenerla Soltera pero nunca sola Quiere vivir su vida Quiere vivir su vida Ya que solo hay una sola Popular mucho like Mucho, mucho Aunque sabe que es la más buena que está Popular mucho like Mucho, mucho Aunque mañana tenga universidad J, J code J, code J, code Me sigue Wow, yeah ¡Gracias!